Las marcas europeas como Lamborghini y Bugatti también exhiben sus nuevos modelos en la feria de automóviles de la ciudad norteamericana de Detroit. Pero uno de los vehículos más aclamados fue esta furgoneta familiar de Chrysler, rediseñada por primera vez desde que hace 11 años apareció y revolucionó el mercado y la industria automotriz. La furgoneta con puertas corredizas a ambos lados, a interior renovado, y los vehículos deportivos utilitarios son la línea de más rápido crecimiento en la industria del automóvil. Dentro de 10 años, la mitad de más de 7 millones de vehículos vendidos en Estados Unidos se llamarán pionero, explorador o yucón, que evocan el perpetuo romance de los norteamericanos con la frontera. Al manejar uno de estos vehículos, uno puede sentirse como si estuviera en la frontera, dice el historiador Bob Casey. Agrega que con ellos se puede ir a cualquier parte. Pero el automóvil más popular es el Taurus de cuatro puertas producido por la empresa Ford, firma que presentó un modelo completamente renovado. Es el primer rediseño del Taurus que cautivó al público hace una década y superó al Honda Accord como el automóvil más popular. También se exhiben en Detroit autos de lujo a precio reducido, como este BMW de 19.000 dólares, y un Mercedes-Benz con techo retráctil que se vende a 38.000 dólares, la mitad del precio de modelos similares. Incluso la Rolls-Royce tiene lo que llama un automóvil básico, sin lujos, y que se vende a 149.900 dólares. Gracias. 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 Gracias por ver el video.